Muy bien, después de la información recibida, ¿verdad? En donde en plataforma aparecía del 27 al 1, pues nosotros sabemos que solo corremos esa fecha y vamos a continuar con nuestro tema. Entonces, habíamos hablado acerca de los pronombres, habíamos determinado, ¿verdad? Que el pronombre pues tiene, como su definición lo explica, es una palabra que va a sustituir al nombre. Sustituye a un nombre, sustituye a un sustantivo, ¿verdad? Porque ya al decir él, la o las, ¿verdad? Ellos, pues automáticamente sabemos a quién se refiere, ya sea en singular, ya sea en plural, sea en femenino o sea en masculino, y por eso es que tiene esta funcionalidad, ¿verdad? En personales, cuando decimos yo, tú, él, ¿verdad? En singular, cuando decimos nosotros, vosotros, ellos o ellas, en plural como tal. Bueno, acá habíamos visto en este caso cada uno de ellos en relación a cómo nosotros podemos utilizarlos de forma personal. Cuando yo digo mí o conmigos, me estoy refiriendo a la primera persona que pertenece al personal. Cuando digo usted, ti o contigo, o la palabra te, me estoy refiriendo a la segunda persona, ¿verdad? En singular. Y que en este caso, ¿verdad? Viene a representar este tú. Solamente que en algún momento nosotros, de acuerdo a la cercanía o confianza que tengamos con la otra persona con la que estemos conversando o de quién nos estemos refiriendo, pues hablamos sobre usted, ¿verdad? O contigo o te, que viene a ser la palabra tú como tal. En él o ella, ¿verdad? Podremos utilizar consigo, sé, lo, la, le. Y acá, pues automáticamente me está diciendo a mí la forma a la cual me estoy refiriendo en la tercera persona. Ya habíamos hablado entonces sobre ello. Para el personal, para el posesivo que indica posesión, demostración, ¿verdad? Que es un señalamiento y que este señalamiento puede darse en estas tres fases, ¿verdad? La cercanía que se pueda tener de la persona, del objeto o la cosa a la cual nos estamos refiriendo, que puede ser inmediata, es decir, cerca a un término lejano, medio o totalmente lejos, ¿verdad? O desconocido. Para los indefinidos, les dije que señala como siempre a una persona, a una cosa, a un objeto, un sujeto. Solamente que en este caso no me da la indicación si son varios o cuántos son esos varios, ¿verdad? Una cantidad exacta. O si solamente es uno, pero independientemente de ese uno, a quién específicamente se refiere. Si me señala el objeto, vuelvo a repetir la cosa, pero no conozco, ¿verdad? La cantidad. Mientras que el numeral me indica a mí una cantidad precisa, exacta, según la ordenación que yo pueda tener de esta cantidad. Acá tenemos los relativos y que los relativos, pues, es la concordancia, los nexos o enlaces que vamos a tener dentro de una oración para señalar, ¿verdad?, de qué es lo que yo estoy hablando entre el sujeto y el predicado. En este caso, dentro de los interrogativos, les decía yo en algún momento que pueden confundirse con los relativos, pero acá, dentro de los interrogativos o exclamativos, lo que me va a ayudar a mí a reflejar va a ser el signo y también la acentuación que tiene. Estos son los pronombres que nosotros vimos en la última clase. Acá ya me los clarifica, ¿verdad?, porque ya me está dando un detalle de cada uno. Primera persona, segunda persona, tercera persona, ya sea del singular o del plural. También me determina, ¿verdad?, en algún momento cuando existe solamente una persona que posee un objeto o cuando existen varias, ¿verdad?, y cómo nosotros podemos presentarlo. Esto fue lo último que nosotros vimos en la clase anterior. Pero, les decía, el tema es muy extenso porque busca la forma en cómo nosotros vamos a utilizarlo ya en una práctica real de nuestro lenguaje. Entonces, cada uno, pues, presenta, ¿verdad?, muchas situaciones que nosotros vamos a observar el día de hoy. Tenemos el concepto como tal de pronombre, pero vamos a observarlo en distintas fases. Por el inicio dice que el pronombre se puede establecer como palabras que cumplen una función similar a la de un sustantivo o un grupo nominal. ¿Por qué nosotros vamos a señalar a un sustantivo? Lo decía al inicio. Nosotros señalamos un sustantivo según su clasificación. Pero si nosotros, por ejemplo, señalamos a un sustantivo común, o sea, todo lo general que nosotros podamos mencionar, una computadora, un libro, un lápiz, un teléfono, un cuaderno, una hoja, un borrador, un crayón. Eso es en sí, ¿verdad?, un sustantivo. Pero cuando yo me refiero a él, en este caso, automáticamente ya me está dando, les decía al inicio, ¿verdad?, la noción de que es uno y que es masculino. Entonces, ya sustituí, ¿verdad? Ahí ya podemos nosotros encontrar esta función. Cuando yo hablo de un grupo nominal, recordemos que en este caso, el grupo nominal puede ser un sintagma, ¿verdad? ¿Y cuál es un sintagma? No es más que el núcleo del sujeto que nosotros estemos hablando o el núcleo del predicado del cual nosotros estemos hablando. En este caso, podríamos establecerlo, ¿verdad? Si yo hablo, por ejemplo, de, no sé, una pelota, un carro, un avión, una hoja, un libro. Entonces, ahí nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál va a ser la función al señalar, en este caso, al grupo nominal que nosotros estemos hablando. Si nosotros decimos, entonces, que puede sustituir al sustantivo, pues lo vamos a representar, ¿verdad?, dentro de la oración, cuando decimos, él baila, ¿a quién me refiero? A una persona. ¿Y a qué género me está dando? A una persona masculina, ¿verdad? Entonces, ahí ya estoy diciendo yo, el baile. Si yo digo, ellas cantan, automáticamente sabemos que son varias personas y que me está diciendo que son damas o que son mujeres o que son niñas, ¿verdad?, pero que son del sexo femenino, ellas son varias. Entonces, ahí es como nosotros establecemos que sustituye en un momento determinado, ¿verdad?, a la persona, a un sustantivo que pueda estar señalando. Otras definiciones nos presenta, dice que dentro de una clasificación técnica, es decir, cuando nosotros lo establecemos de forma estructurada, ¿verdad?, escrita, el núcleo sintáctico viene a ser el sintagma determinante y cuando nosotros hablamos de ese sintagma es el sujeto, ¿verdad?, al cual nos estamos refiriendo. Entonces, esta definición lo que hace es que el pronombre viene a ser aquel señalamiento que nosotros vimos en su momento. Se recuerdan que nosotros hablamos de los determinantes y los determinantes dijimos que podían ser pronombres o podían ser artículos. Y que el artículo, pues, claro, está, me señala, ¿verdad?, a algún elemento que yo esté mencionando. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, la pelota, el libro, la puerta, la casa, la mesa, ¿verdad?, yo automáticamente estoy mencionando objetos. Ahí estoy utilizando artículos, pero si yo dijera, este, él viene de paseo, automáticamente yo sé que es una persona. Entonces, ahí ya estoy utilizando yo un pronombre personal. Mientras que yo dijera, el auto va rápido, pues, yo sé que es una cosa, ¿verdad?, es un objeto. A diferencia del anterior, entonces, ahí yo sé que el determinante va a ser, cuando yo digo, el auto corre rápido, yo sé que estoy hablando de un objeto, de una cosa, si usted quiere verlo, ¿verdad?, de un móvil, pero que no es, por ejemplo, ¿verdad?, una persona. Entonces, es un determinante que yo voy a utilizar como artículo. Ahora, si yo digo, él corre rápido y estoy viendo yo, por ejemplo, una carrera, o estoy viendo a una persona que está haciendo ejercicio y que está trotando, que se está desplazando, automáticamente el determinante sería un pronombre. Entonces, es ahí como nosotros vamos a ir a observar esta distinción técnica que nosotros vamos a tener para poder desarrollarlo. Y aquí nos lo presenta de forma clara. Veamos, entonces, dice, entre la relación que existe entre los pronombres y los determinantes, pues, va a ser aquel uso que yo pueda darle. En este caso, si ustedes ven acá los ejemplos, son muy claros. Por ejemplo, tenemos él, tildado, y se va a representar a un pronombre personal. Entonces, yo ya sé, ¿verdad?, que él, de forma tildada, viene a representar a una persona de género masculino o a una sola persona, ¿verdad?, en este caso. Pero si yo digo él, yo sé, y no está tildado, en este caso lo voy a representar yo como un determinante, oígase muy bien, pero en un artículo. Entonces, vuelvo a repetir. Él come. Aquí me estoy refiriendo a una persona, ¿verdad? Pero si yo digo, en este caso, el avión, ahí automáticamente estoy señalando, ¿verdad?, a un objeto. Entonces, hay una diferencia de poder utilizar, en este caso, un pronombre a un artículo. Y ahí es como nosotros vamos a hacer esa diferencia de cómo señalar al determinante. Y que nosotros ya vimos, ¿verdad?, los determinantes en la clase de la unidad pasada, en donde pudimos observar, ¿verdad?, la clasificación que tiene cada uno de ellos. Acá vuelve y nos menciona los pronombres y otras palabras. Cuando nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, ciertos pronombres, si nosotros utilizamos el que, por ejemplo, usted sabe que en algún momento el que tiene dos funciones. Entonces, dijimos anteriormente y vamos a recordarlo acá en esta parte. Podemos observar. Pueden ser relativos o pueden ser, en algún momento, ¿verdad?, interrogativos. Y yo le mencionaba hace un momento a usted y le decía, ¿cómo identificar nosotros esa diferencia que se pueda tener? Le dije que en un momento determinado que lo tenemos aquí nosotros solamente como una palabra que va a utilizarse en una oración, relación. Pero aquí este que, si usted se da cuenta, tiene una acentuación y que en algún momento puede utilizarse como con un signo de interrogación que en un momento nos va a servir. Y que siempre le he dicho, ¿verdad?, si usted va a cerrar un signo porque antes tuvo que haberlo abierto, ¿verdad? No vamos a cerrar algo que no hemos tenido abierto. Serían los signos de interrogación o en un momento determinado, ¿verdad?, los signos de admiración que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, sobre ello es como nosotros vamos a establecer esa relación que nos mencionaba acá abajo porque podrían confundirnos cuándo es qué y cuándo es qué, ¿verdad? Solamente qué de relación. Y qué, si en algún momento es en una exclamación o una interrogación. Eso es lo que nosotros vamos a poder observar en los pronombres. Cuando la función está establecida para lo que nosotros vamos a necesitar como tal. Entonces, siempre vamos a ir en ese orden de ideas para establecer la funcionalidad que se pueda tener y por eso nos lo presentaba acá, ¿verdad? O sea, qué, ya sea un pronombre relativo o qué, que fuera un nexo. Y también entonces dijimos, ¿verdad?, qué de interrogación o admiración. Y aquí vamos a observar diferentes ejemplos que nos muestra cómo nosotros vamos a establecerlo. Tenemos también en un momento determinado cuando nosotros hablamos, en este caso, a los tipos de pronombres que se puedan mencionar. Y otra vez nos vuelve a dar la explicación que anteriormente habíamos visto. Voy a continuar con este tema. Bueno. Acá entonces dice, según las palabras, palabras o grupos de palabras que sustituye el pronombre. Entre ellas puede ser, dijimos, un determinante, es decir, un artículo, la asociación que se tiene, ¿verdad?, o la funcionalidad del determinante según lo requiera. Acá tenemos entonces los tipos de pronombres. Tenemos pronombres personales, los posesivos, los demostrativos, los indefinidos, numerales, relativos, los interrogativos o exclamativos. ¿A qué se refieren cada uno? Bueno, dijimos entonces que los personales, pues, van a señalar, ¿verdad?, a los seres vivos regularmente. Aquí viene esa diferencia que yo les hacía a ustedes, ¿verdad?, de un sujeto como persona a un objeto como tal, o un sujeto, ¿verdad?, como un objeto de estudio. Entonces, ahí ya cambia esa situación. Tenemos dentro de lo que son los pronombres personales, les había mencionado yo, los tónicos y los átonos. Los tónicos son aquellos que tienen, ¿verdad?, una función acentuada y que tienen un atributo, ¿verdad?, como pronombre. Mientras que los átonos van a ser aquellos que en algún momento, una, no van a estar tildados y que pueden ser el complemento a un verbo como tal. En este caso, aquí nos menciona los verbos reflexivos, a los pronombres reflexivos. Y si ustedes se recuerdan de los pronombres reflexivos, son me, t, c, ¿verdad?, y ya automáticamente ahí yo estoy haciendo alusión a los pronombres, solamente que estoy utilizándolo en una función distinta. Ya no estoy diciendo yo, ¿verdad?, sino estoy, perdón, entonces digo mi. Ya no voy a decir, por ejemplo, tú, sino en este caso voy a mencionar como te. Y ahí ya estoy cambiando esa funcionalidad, pero el pronombre sigue siendo el mismo, porque estoy señalando a la primera persona, a la segunda persona, a la tercera persona del plural como tal. Tenemos en los posesivos, indican posesión o pertenencia. Y en un determinante, pues, es la posesión que pueda tener el sujeto o el objeto del cual se esté hablando. Dentro de los demostrativos, pues, su nombre nos indica, ¿verdad? Les decía al inicio, señalamiento que nosotros podamos tener con el objeto, la distancia, ya sea una distancia cercana, cuando yo digo automáticamente, este lápiz, ¿verdad?, yo lo tengo conmigo. O sea, está aquí cerca, pero si digo, ¿a qué lápiz? Significa que hay una distancia lejana, ¿verdad? Y por eso es que aquí nos aclara cada una de las funciones para poderlos ubicar, porque a veces es confuso cuándo yo voy a saber que es un determinante o cuándo voy a saber yo que es un pronombre, ¿verdad?, en algún momento. Entonces, para tener la claridad, los pronombres regularmente se refieren a las personas y cuando nosotros utilizamos un determinante como los artículos a los objetos como tal. Y aquí hay un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, acá nos representa distintas formas. Dice, ¿quién tuvo la culpa? Utiliza una interrogante y aparte una forma exclamativa. O sea, las dos situaciones al mismo tiempo. Y luego tenemos, ¿quién está preguntando, verdad? Dice, él, porque está haciendo un señalamiento a una segunda persona. Esa, dice, ¿verdad?, está determinando a otra persona. Este, ¿verdad? Estamos señalando en distintas funciones a un ser humano como tal. Ella, ese, aquel. Y si nosotros le buscamos, entonces, la clasificación de lo que estamos hablando hace un momento, vamos a decir, él, estamos hablando de la tercera persona en singular. Si decimos aquel, se recuerdan que está en la forma indefinida, ¿verdad? En este caso, solo estamos señalando a algún elemento o a alguna persona, pero no determinamos, ¿verdad?, el distanciamiento que nosotros tenemos con la persona. Aquí, en este caso, dice, ese es la cercanía que yo tengo con la persona, una cercanía media, les decía, ¿verdad?, este cuando yo lo tengo cerca. Entonces, acá podemos determinar cómo se establece esa funcionalidad de un pronombre. Nosotros regularmente, cuando nos vamos, estamos en un diálogo, en una conversación, siempre estamos en estos señalamientos como formas atributivas, ¿verdad?, ya sea al sujeto o a los objetos de los cuales nosotros estemos hablando. Y por eso es importante que nosotros tengamos la comprensión del pronombre. Les decía al inicio, este documento es extenso, en la cual nos presenta, ¿verdad?, cada detalle del pronombre y cómo nosotros tendríamos que tener el uso correcto de cada uno de los elementos. Muy bien, ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema, por favor. No, señor, no hay duda. Muchas gracias, Anaí. Muy bien. Entonces, acá voy a quedarme hasta acá con lo que corresponde a nuestro tema en relación a gramática. La clase anterior habíamos abordado la página 1 y la página 2. En esta ocasión abordamos la página 3 y la página 4. Y hasta aquí me voy a quedar con este tema. Yo necesito, por favor, yo voy a seguir observando estos temas más adelante, pero ya no me voy a detener mucho, porque con que nosotros tengamos la comprensión inicial del mismo, es que nosotros vamos a poder entender la funcionalidad que se tiene, comprenderla como tal. Ahora bien, a mí me interesa aclarar una situación. Estoy viendo que en su mayoría me están enviando una, dos tareas en el documento. Yo les voy a suplicar, por favor, para todos aquellos que tienen ya calificadas las tareas, que revisen, ¿verdad? Porque siempre les hago una anotación. Le falta la lectura, le falta la parte de autografía o no hizo la caligrafía, ¿verdad? Para que usted, por favor, vaya tomando conciencia de hacer sus tareas de forma correcta y de forma completa. Por favor. Entonces, estos pocos minutos que me restan son suficientes para que usted traslade la información que vimos el día de hoy a su cuaderno y no tenga alguna excusa de decir, ¿verdad? Es mucha tarea lo que me está dejando, ¿verdad? Y no me alcanza la semana para hacerla. Entonces, estamos abordando temas que son muy simples y son comprensivos para desarrollar en nuestro cuaderno. Así que los pocos minutos que me restan lo vamos a tomar, por favor, para desarrollar nuestra actividad en el cuaderno. Trabajen cualquier duda, por favor, no duden en quedarse con ello, ¿verdad? Pregunten, por favor. Trabajemos. 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 Gracias. 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 Gracias.